Que lindo, que suene, que suene, dejame, dejame, ah, existero, aquí comienza, 15.05, en la voz de la mierda, que te vayas, perdón, perdón, ¿Quién llegó aquí? Pero bienvenida, volvió, Marisa Elizondo, bienvenida, pero qué felicidad en su rostro. Bienvenido Jorge Cachondo, vamos a tener un problemita Marisa, yo le voy a explicar, aquí, no, no, usted no hable, Jorge Cachondo, yo le pedí permiso para que hubiera un reemplazo. Yo me voy antes que se arme el quilombo. No, usted callese, respetuoso. Buenas tardes a todos. Jorge Cachondo autorizó que Elba hiciese apariciones. Yo tengo el contrato, mira. Lo peor de todo. Vení a hacerte un lavaje de estomago. Hasta fin de año usted podrá estar en... ¿Se iban juntos a tomar café? No, no, no. A tomar helado. Armando Ming, ese nombre. ¿Cómo viene a hablar con Armando Ming, que es un momentito, si no me las molesta? Toma, mirá, ¿cómo se llama el señor? Vamos a empezar, escúchenme bien a mí, a mí me escuchan, por favor, antes que se armen. Elba, Elba, te retiras, por favor, gracias por tu servicio. Marisa, tranquilice ese whisky con los dos hielos, chiquito. A ver, ubícate. Letala. Poneme una canción. Acá, acá, acá. Ahí está. Acá, acá. No. No, eso no. Chiquito, estamos en el sitio. No, pero no sé que me rozas el brazo, vieja. Salí. Elba, ahí está, ahí está, cerrale la puerta. Ya está, Marisa, venga, venga, venga. Me hace cara, me hace cara. ¿Volvemos a empezar, por favor? Vamos con el siestero de Ferner con Coqui. Chicos, esto no puede ser. Ah, siempre fue una vieja trepadora rompe. Tranquila, el whiskycito con los hielos, dale, chiquito, ¿no ves que se pone como lo da? Chiquito, dame un whisky, por favor. ¿Está bien usted, Marisa, bienvenida? Yo estaba bien. Buenas tardes a todos. Ahí está, relax. A mí no me gusta el puterío, pero Coqui que te estuvo tomando el whisky. Oh, no, no, no se puede hacer este problema, es imposible. Acá cualquier persona viene, te hace uso de la... Pero, ¿será de Dios tenemos que arrancar? Pero, discúlpeme, bueno, el canje alguien te lo tenía que consumir. A Coqui yo se lo permito. Claro, ¿vio? Porque ya sabés, resguarda mi lugar de trabajo. Vos sos un buchón y tampoco podés decirme las palabras porque no está autorizado. Ahora le sirve el whisky a Marisa. Volvemos a la normalidad de siempre. Ahora sí el amor está en el aire. Podemos bajar un poquito. Respiramos. Gracias. Esa energía que viene. Ahí va. Todos temas nuevos, pon el peloto. Bienvenida, Marisa, a tu espacio. Mueve. Mueve la cola. Baila sola y se la ve re buena. Mueve la cola la noche entera. Ella se menea. Menea, menea. Ella se menea. El mar es inmenso y el desierto infinito. Pero estar contigo siempre, siempre, es lo más bonito. Hoy, hoy me hicieron una multa por exceso de velocidad. Dicen que fue muy rápido como me ilusioné con vos. De que fuera realidad. Justicia, me toco. Un trenatalismo, ¿no? Lo metieron. ¿Qué está haciendo? Vos ya ves que hay una cosa que parece... Se me bajó la ofrenda. ¿Qué hace la chiquita Belén González acá? Me tiran. ¿Me quieren pagar y probar? ¿Una rosa es una flor? Pero apaga eso, chiquita. ¿Por qué? Apaga eso. ¿De qué se ríe? ¿Quién es? ¿Qué parece? De bien día. ¿Qué parece? Sí, esta chiquita nos está buchoneando y mandó el video. Filmó todo el golondi. Chico, yo tuve un contacto estrecho. Te van a dejar de baja el programa. Te pido, por favor, que nos te den. No. ¿Todos van a entrar al estudio? Una rosa es una flor. Sí. Un tesoro es una fortuna. Así es. Y alguien como tú, no la cambio por ninguna. Más ruido cuando toma agua no puede hacer. No, es que tengo un wikisito, Marisa. Usted me contagió. Hola. Hola, soy DJ Robert y por mí que se maten las viejas. Es igual. Me parece que es. Es ábico. Es el nabo este que lo es. Hola, soy DJ Robert y por mí que se maten las viejas. Me parece que ese es Robert, de verdad. Así que ese Roberto no se pase de vivo. Me gustaría callarte a besos. Pero no me hablas. Tengo hambre. Y lo que quiero comer, no me conteste las viejas. Autoribrafía. Profe Elizondo, no quiero meter más puterío. Pero entre un Domínguez y una tal Ramírez, quisieron firmar un contrato para el 2021 a una tal mujer que empieza con él y termina con Baja. Adelante, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me mando al frente este hijo de... Uy. Ustedes, yo porque no sé manejar el Radio Cut y no entiendo. No. Pero sí me han llegado los mensajes al respecto de esta circunstancia de que el Bananón... No puede abrir. ¿Cómo sabe que Hernán Domínguez y yo estamos por firmar con el Bananón? O sea, esto... Ustedes firmaron... ...con el Bananón. Yo lo que hablo con mi gente no lo puedo comentar al aire. No te dejes amilanar. Yo no reemplazo a Marisa Elizondo y a Jorge Cachondo por nadie. Pero bueno, yo ya firmé, chico. No, no, lo tuyo fue una suplencia. Te arrodillaste en la oficina del viejo huiquero, vos. Yo entiendo lo siguiente, gracias a mis años de experiencia, que no hay que darle entidad a la gente que no lo vale. Voy a las rodillas, Marisa. Voy a preferir que no hablemos más de la vieja cantincluda del Bananón. Buenas tardes y vamos a continuar con nuestro segmento que habla más. A lo que hemos venido y para lo que vivimos y nos tomamos el 43 todas las tardes. Aquí nos manda un mensaje. El hombre de mostacho bicolor, que no es Charlie García ese, ¿no? ¿Gabrielito Clona? Porque el bicolor no tiene entre la cabeza y el bigote. No es como Charlie García en mitad de un lado y en mitad de un lado. Novios. Novios. Mejor amigos con derecho. Duele menos y emociona más. Duele menos y emociona más. Chicos, dejen que sean ambos, te los dejas. ¿Qué le vas a hacer? Soy Lucy. La Lucy quiere que lo haga. ¿Braso y este poema? Bueno, pero dejen que arranque Jorge. Ah, verdad. Claro. Un poquito de respeto. Te invito. Mezclavo mía. Teme, me ama, mezclavo. No, está repitiendo. No ponga el archivo. Llevame. Chiquito Roberto, andate a tu casa. Vos sabés que a mí esto, yo soy persona de riesgo. No hagas revivir la herida. A mí me hace mal esto, me hace daño. Igual Jorge de la cara, se la debo tomar un helado a él, va. Daño Cardi... ¿Qué te pasó? Sí, 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 yo lo sé. La esperó hasta las 16 que salía y se la llevó ahí al atajo. A vos, de amiga, no te quiero, pero... Pero vos sos un flor de sorera. No, no respeto. Marisa, te dedico una y otra, 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 cada minuto de mi vida. Te lo dedico para vos. ¿Poesía? Otra poesía, claro. Igual Jorge, ¿sabés qué? Te invito a comer algo que hizo mi mamá. ¿Querés? Sí. ¿Querés comer algo que hizo mi mamá? Sí, quiero. ¿Querés saber qué es? ¿Qué es? Yo. Si no lo planeamos antes, salgo. No, tenés que preguntar qué es. Hola Marisa, estaba escuchando la radio y es el día del mate. ¿Querés que sepas que estoy aquí? No, no, no. Quiero que sepas que estoy aquí. No, no. Con mi termo. Sí. Y todo listo el pack. Por si querés entrarle. A mí me parece que usted, Jorge, está jugando a dos puntas. No quiero meter fuga. ¿Cómo estás hoy, Jorge? Chicos, acaba de ver a Marisa en un telo. No. No sé qué. No necesitas. ¿Qué es eso, chico? No sé qué están diciendo. Hola. Profe Marisa, no se deje engañar por lo que parece hermoso. No se deje engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo. El amor no es solo gozo. Una tal Ramírez y un tal Dominguez están contra suya, profe. Profe Marisa, bueno. Pero me quieren poner en contra. La profesional Marisa. Disculpenme. Cuando van a poner un material de archivo, tienen que decir que es de archivo. Porque yo no entiendo la tecnología de ahora. Antes se notaba cuando vos ponías el pasacassete, el lado A, el lado B. La noté complicada con su sobrino el otro día. Y estoy como... Así el licuado. Y bueno, me ha quedado el chico ahí en la casa que sirva para algo, ¿no? Algún mecánico que me ayude. Porque no puedo frenar las ganas que te tengo, Jorge. Hola. Cachondo, cachondo. Te doy hasta que Danielito pueda volver a abrir la ventanita del amor. Daniel Agustín, claro. Hola. Hola. Me gustaría que Jorge me comiera como si la comió a él el jueves. Yo no comía a nadie. Solamente tomé un helado amestoso. ¿Los gozantes les gustan? Pedí peras al rum y limón. Vamos a tener que tener una reunión vos y yo. Yo con Cucurucha lo tengo. ¿Qué hace la vieja Cantín Cruda? En serio, ya que... Es imposible. ¿Se viene a burlar en sí? No, piquito, esto no va, no es. ¿Qué están poniendo? No, no, por favor. No, esto no es. No es. Este, es el otro... A Elba le gusta el reggaetón. Bueno, pero ya no estoy acá ahora. ¿Te podés ir? ¿Te podés ir? Haceme el favor. No se puede hacer el programa así. Vamos a enojar de en serio. Quisiera volver después en el club de los enrojados. Disculpa, discúlpeme, ¿no? Ni de Marisa. Todo esto es culpa de Jorge y Cachón. Yo estaba bien. Yo estaba bien recuperándome. Marisa, ¿cómo quieres que estés conmigo? ¿Qué hace el hombrecito ese? No labura nunca. ¿Qué hombrecito de qué está mola? Pelos mensajes. Hola, soy DJ Robert. El único que haría de decir, ¿cómo te gusta? ¿En serio, no? No, mole, mole. Re loco estoy aquí porque no tengo más tus besos. Ahora yo me siento preso y no puedo calmar este gran dolor. Sé que tú no me quieres más, por eso ahora yo salgo a robar. Un corazón que me haga olvidar todas las penas y tu maldad. Si tú y yo quiero tomarte así, así como tomo el café, en ayunas, hirviendo y a solas. De lo dulce no te preocupes, que para eso, para eso son los besos. Ole. Señor Cachón, ¿puede ser que lo vi en una heladería la semana pasada pasando la lengua en el helado de otra señorita? Nunca haría eso, sobre todo por los protocolos de coronavirus. Estoy nervioso, te rascaste la nariz y se te mira... Jorge, todo este quilombo es por usted. No, yo no soy culpable de nada. Me voy a hacer cargo de las inseguridades de otros. A ver, vamos a hablar un poquito con claridad. No, para hablar después, seamos profesionales. ¿Ole? Hola, Coqui, L.D.M. Hola, Marisa. Quería decirle que tengo muchas ganas de que vuelva a Elba de nuevo el siestero. La gente me pide, ¿vieron? Usted se retira del estudio. Lo sé de afuera. Eh, tiene la voz taladrante. El médico ni siquiera necesita abrir la puerta para gritar como una cantinfluda. Tengo derechos, acá hay derecho laboral, chicos. No hable con recursos humanos, ¿no? Si no vengan y hablen conmigo, entonces. ¿Quieren que me vaya? No, para nada. Si se va Marisa, me voy yo. Fernández sin Coqui, no, no, no. Ha sido... Aquí dice, me dejé los directivos, dice, me parece que vamos a contratar a un par de oyentes que están hablando más que los locutores. Bueno, porque este programa es participativo. ¿Sabes qué? Me hace fruncir todo el... Hola, chicos. Ay, la radio está re buena. Mariana, quisiera que vuelva Elba, que le den su espacio, por favor. ¿Cuánto es mi sobrita? Andate de acá, vieja de mierda. Floroso objetivo, ¿no? Marto de Cebolón. Todos los parientes de Elba Nanón que estén escribiendo, les pido, por favor, van a ser bloqueados. ¿Se puede hacer eso, no? ¿Se puede bloquear? Coqui, echalos a todos y quedate vos. Vos sos la importante. No lo hagas, por favor. Esto es un equipo, pero bueno, está habiendo problemitas. Voy a tener que hablar con Armando Mínguez. Yo me voy. Voy a continuar con esto. Hasta luego. Ha sido un día agitado. Me estoy... ¿Qué haces? ¿Por qué? Por la espía. Bájame la cortina. Es pelotudo. Ha sido un día agitado. Me estoy muriendo de esa edad. En la esquina, en la vacancia, tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito. Vino y gaseosa será. Pero me pegó tan duro. Debe tener algo más. ¿Qué haces, Jorge Cachondo? ¿Qué haces, Jorge Cachondo? ¿Qué haces, Jorge Cachondo? No, me van a bajar el programa. No, Jorge, volvés. ¿Qué haces? ¿Le estás tocando un pecho? ¿Le estás tocando un pecho, eh? ¿Qué haces, Roberto? Sí, acá alguien se desgració. No sabe dónde está para limpiar las manos, que es lo único que hay acá. Mirá, no, se va a hacer caca en sí. ¿Qué haces? Yo lo vi pálido. ¿Usa pañales de amistad? Ah, solo en su casa. Oye, me lo pueden sacar el viejo este de acá, si no tiene un pedo. ¡Ay, qué haces! Escuché, eh, te escuché. No, chico. Me van a dejar de baja el programa. Yo le pedí a Jorge que, por favor... Me está escribiendo Domínguez. No, me dijeron ya... A mí me han enviado... Me está escribiendo... Ya terminó el programa. Me está escribiendo el SAR de los medios, por favor. Hoy me disfrazo de prueba de COVID. ¿Así me podés meter el hisopo? No. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Ha sido el cistero de Ternel con Coqui. No sabemos si se irá al aire. Hay muchos inconvenientes. Esto va a traer problemas. Se lleva el diario al barrio. No. Eso es del mi Bruno. No le podés llevar el diario. Cortame los micrófonos, chiquito. Es mi Bruno el que lo... No, esto me deprime. Cortame los micrófonos. Yo no quiero venir más. ¡Me van a hacer calentar! Me voy a ir. Pocas veces me han tratado como una ciruja como... Hoy están perjudicando a mí. Pocas veces me han ninguneado esta manera. Me voy a llevar la damajuana. Ahí está la toallita para excelente la cola. El viejo pedoro. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va a ir a tirar un miedo a la cabeza? ¡Vení el líder! ¡No lo juegues, eh! ¡Venga! ¡Elba! ¡Vení, Elba! ¡Vení! ¡Vení! ¡Cuidado! ¡Vení, te voy a agarrar con él! ¡Vení, lejos! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Paro y movilización! ¡Paro y movilización! ¡No vamos a trabajar! Porque somos diferentes.